Un joven pastor de Cloyese llamado Esteban, un día irrumpió en la corte del rey Felipe Augusto de Francia, con una carta que afirmaba haber recibido de Jesucristo mientras pastoreaba. Aseguraba haber sido encomendado por nada menos que el Salvador mismo para predicar una cruzada en nombre del cristianismo. A pesar de la incredulidad inicial del rey, Esteban fue enviado de regreso a su hogar. Sin embargo, algo cambió en él. Sumido en un fervor místico, el joven anunció con convicción que lideraría una cruzada de niños para salvar la fe. Su afirmación, de que el Mediterráneo se abriría para permitir que esta cruzada infantil alcanzara Tierra Santa, resonaba en los corazones de aquellos que le rodeaban. En menos de un mes, Esteban logró reunir a unos 30.000 niños, acompañados por algunos religiosos y peregrinos adultos, emprendieron el viaje hacia el sur. Paralelamente, en Alemania, en la ciudad de Colonia, otro joven campesino, Nicolás, comenzó a predicar con entusiasmo. Su relato era sorprendentemente similar al de Esteban. Jesús le había visitado en sueños, encomendándole liderar una cruzada no mediante la fuerza, sino a través de la conversión de los musulmanes que habitaban Tierra Santa. La predicación de Nicolás atrajo rápidamente a su alrededor a un ejército de niños. Al igual que en Francia, la procesión alemana estaba compuesta por aldeanos, hijos de familias nobles, así como vagabundos y prostitutas. Guiados por la convicción del joven predicador, cruzaron los Alpes en dirección a Génova, Ancona y Brindisi. El mensaje persuasivo de Nicolás, resonó en el corazón de muchas personas, que decidieron unirse a la inusual cruzada, sin más dilación. Cabe destacar que la mayoría de aquellos que decidieron participar en estas cruzadas, lo hicieron con el permiso y la bendición de sus padres, quienes quizás no podían prever las trágicas consecuencias que aguardaban en el horizonte. En este video, exploraremos los fascinantes eventos que siguieron en la cruzada de los niños. Examinaremos los eventos y las consecuencias trágicas de esta cruzada, que, aunque impulsadas por la fe y la inocencia, enfrentaron desafíos inimaginables. Únete a nosotros en este recorrido histórico para comprender mejor cómo estas cruzadas únicas, lideradas por niños, dejaron una huella indeleble en la historia medieval, y continúan siendo un fascinante capítulo en la narrativa de las cruzadas. En el inicio de esta extraordinaria travesía, se encontraba un joven pastor francés de tan solo 12 años, respondiendo al nombre de Esteban, quien, en un audaz gesto, afirmó llevar consigo una carta directa de Jesús, destinada al rey de Francia. Este niño prodigio, atrajo a numerosos jóvenes de su edad, todos convencidos de poseer dones divinos, y capaces de realizar milagros. Reuniendo a más de 30 mil seguidores, entre adultos y niños, Esteban encaminó sus pasos hacia San Denis, donde se decía que sus acciones desataban fenómenos milagrosos. Ante la creciente preocupación, el rey Felipe II, instó al pueblo a regresar a sus hogares. Pero la sorpresa del monarca no radicaba solo en la magnitud de la peregrinación, sino en que su líder era un simple niño. Felipe, lejos de tomárselos en serio, desestimó la situación. No obstante, Esteban persistió y comenzó a predicar en una abadía cercana. Desde San Denis, su periplo, lo llevó a recorrer toda Francia, difundiendo sus mensajes, y prometiendo llevar consigo las bendiciones de Cristo, hasta Jerusalén. A pesar de las dudas de la iglesia, muchos adultos, se vieron cautivados por sus enseñanzas. Sin embargo, la realidad mostró que la energía inicial, se disipó. De los 30 mil seguidores iniciales, se estimaba que quedaba menos de la mitad, y esta cifra, disminuía rápidamente, en lugar de crecer como se anticipaba. La expectativa inicial comenzaba a desvanecerse, dejando a Esteban, y sus seguidores, ante un camino incierto. Esteban lideró a su grupo de cruzados, en su mayoría jóvenes, desde Vendome hasta Marsella. Algunos lograron sobrevivir gracias a la mendicidad para conseguir alimentos, pero la mayoría se desmoralizó ante las dificultades del viaje, y regresó a sus hogares. Después de varios días, y con el más reticente a ceder, dos generosos mercaderes marselleses, se ofrecieron a transportarlos de forma gratuita, en aras de la gloria divina. Esteban aceptó la generosa oferta, y así, dos mercaderes con nombres tan singulares como Hugo el Hierro y Guillermo el Cerdo, fletaron siete barcos, y zarparon hacia lo desconocido. El misterio envolvía su destino, ya que pasaron 18 años, antes de que se volviera a tener noticias, de lo que le sucedió a esos intrépidos pasajeros. Un sacerdote que retornaba a Francia desde Oriente, compartió la trágica historia de la expedición de Esteban. De los siete barcos que partieron, dos se estrellaron contra las rocas durante una feroz tormenta, en la isla de San Pietro, al suroeste de Cerdeña, condenando a todos sus ocupantes a un trágico destino bajo las olas. En cuanto a los niños que viajaban en los otros cinco barcos, los benevolentes mercaderes, los llevaron hasta Argel, donde fueron despojados de su libertad, y vendidos como esclavos. Aquellos que no encontraron comprador en Argel, fueron trasladados a Alejandría, donde el valor de los esclavos francos era más apreciado. La mayoría de ellos fueron adquiridos por el gobernador egipcio para trabajar en sus vastas fincas. Según el relato del sacerdote, alrededor de 700 de estos desafortunados aún luchaban por sobrevivir. Algunos lograron obtener su libertad. No obstante, muchos continuaron siendo esclavos hasta el final de sus días, atrapados en un destino cruel e implacable. En la segunda fase de esta singular odisea, un pastor llamado Nicolás, oriundo de Renania en Alemania, emprendió la tarea de liderar a un grupo a través de los majestuosos Alpes hacia Italia. Con audacia, Nicolás profetizó que el mar se abriría ante ellos, permitiendo a sus seguidores cruzar hacia Tierra Santa. En lugar de enfrentarse a los sarracenos, en una lucha directa, afirmó que la derrota de los reinos musulmanes se produciría cuando sus ciudadanos abrazaran el catolicismo. Los seguidores de Nicolás se lanzaron a predicar la llamada cruzada por las tierras alemanas y se congregaron en Colonia tras apenas unas semanas. Dividiendo sus fuerzas en dos grupos, la multitud emprendió diferentes rutas a través de Suiza. Lamentablemente, dos de cada tres personas que se aventuraron en este viaje perecieron, mientras que muchos otros, desanimados por las penurias, optaron por regresar a sus hogares. Así, la travesía de Nicolás se convirtió en un relato lleno de desafíos, donde las promesas audaces chocaron con la cruda realidad de los peligros que acechaban en el camino hacia la Tierra Santa. Unos 7000 valientes cruzados llegaron a Génova con la esperanza de que el mar se abriera ante ellos en su marcha hacia Tierra Santa. La realidad fue decepcionante, y muchos se vieron amargamente desilusionados cuando el mar no mostró signos de división. Algunos acusaron a Nicolás de traición, mientras que otros esperaban que Dios cambiara de opinión, considerando impensable que no lo hiciera. Las autoridades genovesas, impresionadas por la pequeña banda, extendieron la ciudadanía a aquellos que deseaban establecerse en su ciudad. La mayoría de los aspirantes a cruzados aceptaron esta oferta. Mientras tanto, Nicolás, sin admitir derrota, se dirigió a Pisa, aunque su movimiento continuó desmoronándose en el camino. En Pisa, dos barcos destinados a Palestina accedieron a llevar a algunos de los niños, posiblemente permitiéndoles alcanzar Tierra Santa. Nicolás y unos pocos seguidores leales, en cambio, continuaron hacia los estados pontificios, donde se encontraron con el Papa Inocencio III. Los restantes cruzados regresaron a Alemania después de que el pontífice les instara a ser buenos y regresar a casa con sus familias. Nicolás no sobrevivió al segundo intento de cruzar los Alpes de regreso a casa, y su padre fue arrestado y ahorcado bajo la presión de las familias enfurecidas cuyos seres queridos habían perecido mientras seguían a los niños. Algunos de los miembros más dedicados de esta cruzada se perdieron en Ancona y Brindisi, y no se tiene conocimiento de que alguno haya llegado a Tierra Santa. La tragedia de esta cruzada ha perdurado en el folclor, y medio siglo después, surgió la leyenda del flautista de Amélin, que rememora este trágico episodio de la época de las cruzadas. Estos ideales de pobreza y humildad cristianas, que inspiraron órdenes religiosas como la fundada por San Francisco de Asís, llevaban consigo la creencia casi mágica en la posibilidad de vencer a los infieles con las armas de Jesucristo. La mentalidad medieval, que combinaba la fe con la ignorancia, la fantasía y una buena dosis de magia y superstición, resulta difícil de comprender para el hombre contemporáneo. Si este recorrido por la fascinante historia de la cruzada de los niños, te ha dejado intrigado, o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios, y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos, y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de las cruzadas. Hasta la próxima aventura histórica.